El Capitán América está haciendo una barbacoa. La Mujer Maravilla trae pizza en su escudo. Y Viuda Negra pasa sin que el guardia de seguridad la vea. Mira a los superhéroes en un parque acuático en nuestro nuevo video. Aquí viene la juguetona Gatúgela con su pelota. Espera, ¿qué es eso? Mi bola para aliviar el estrés. Devuélvemela. Da la vuelta. Todo en orden. Bien, puedes pasar. Y aquí está mi pelota. Hay chocolate adentro. ¿Quieres? Disfruta. ¡Miau! ¡Es tan delicioso! Hoy es un día importante para nuestro guardia de seguridad. Cambió la forma de su bigote. Y ahora se ve aún más aterrador. Espera, Viuda Negra. No puedes venir a mi parque acuático con un arma. Intenta pasar. ¡Fácil! Chicos, deténganla. Viuda Negra pasa fácilmente. Vamos, chico duro. Deténla. Eso fue demasiado fácil. ¿Tienes algo más difícil? Eso es todo, Viuda Negra. Manejaré la situación personalmente. Ahora vas a sentir el poder de mi Kung Fu. ¡Auch! No me di cuenta de la piscina. Disfruta tu baño, guardia. Y me voy a comer mi pistola de caramelo. Hay un bombón en el agua. El tridente de Aquaman comienza a llamarlo. Necesito ir al parque acuático ahora mismo. Conozco un atajo. Estoy en camino. ¿Qué crees que estás haciendo? Eso es tan grosero. Déjame en paz, Delfín. Hay cosas locas en esta piscina. ¿Y si era Aquaman? El hombre araña también vino a nuestro parque acuático. Hola, chicos. Sin comida en mi piscina. Me quedo con esto. Oh, y tu vaso también. Amo los refrescos. Oye, ¿qué fue eso? Cuidado. Un rompedor de reglas. Por fin puedo disfrutar del sol. Wow, mírala. ¿Me das tu número? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh, qué hilo tan lindo. Bien, mi telaraña ha vuelto. Es genial que esté hecha de algodón de azúcar hoy. Me encantan las papas fritas. Las comeré en el parque acuático. Pero ¿dónde las escondo? En mi armadura. Oh, mira quién está aquí. La mujer maravilla. Esconderé las papas fritas mientras nadie está mirando. Bienvenida y detente ahí mismo. No puedes entrar con los brazaletes. Pueden oxidarse en la piscina. Quítatelos. Pero no sé cómo. Son parte de mi aduendo. Déjame manejarlo. Un martillo siempre es útil. No está funcionando. Bien. Un verdadero guardia de seguridad nunca se rinde. Intentemos con una sierra. No, tampoco funciona. Oh, dioses. Necesito algo de zen. Soy un terrible guardia de seguridad. Oye, no estés triste. ¿Quieres papas fritas? Mejorará tu estado de ánimo. Así que eso es lo que estabas escondiendo allí. ¡Vamos! Tuvimos un gran almuerzo. Y ahora tenemos que volver al trabajo. Probaré unas tijeras de jardín. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No funciona! Quizás podamos tirar. ¡Listo! ¡Tira! ¡Sí! ¡Ups! ¡Excelente! Ahora puedes entrar. El guardia de seguridad 007 está aquí. La comida no pasará. Doctor Strange. No puedes entrar con tu amuleto. Lo sé. Por eso voy a rebobinar el tiempo. El guardia de seguridad 007 está aquí. Tengo un poco de hambre. Iré a un restaurante. ¡Oh! ¡Mi postre favorito! ¿Me vendría bien un poco de té? ¡Ups! Supongo que este era el portal equivocado. Esto es interesante. ¿Qué? ¡Eres tan grosero! Toma esto. Ahora no te pasarás conmigo. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! Espere, Capitán América. No puede entrar con su escudo. Esto no es un campo de batalla. Es una institución cultural familiar. No hay escudos en la piscina cuando estoy en servicio. Tiene que dejarlo ahí. Bien. No es gran cosa. Eso es todo. No tengo nada. ¿Puedo entrar? ¡Sí! ¡Sí! El guardia no consideró algo. El escudo del Capitán América siempre vuelve a él. Y el escudo tiene salchichas. Hagamos una barbacoa. No hay suficiente sol. El reflector no es útil. Necesitamos un super plan. ¡Oh! ¡Súper chica! ¿Me puedes ayudar? ¿Azarías las salchichas con tus ojos? ¡Claro! ¡Espera! ¿Qué? Mi láser está un poco roto. Necesito concentrarme. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Strange! ¿Puedes ayudar? Enciende mi motor. ¡Ahí vamos! ¡Mucho mejor! ¡Súper chica! ¡Salvaste mi barbacoa! La Mujer Maravilla necesita un asistente. Oye, periodista, ¿puedes ayudarme? ¡Grabemos un video increíble! Las noticias de superhéroes están en vivo. Cuéntanos sobre el nuevo parque acuático para superhéroes. Soy el guardia de seguridad. Y nadie puede entrar a mi parque acuático con comida. ¿Entienden? ¡Stop! ¡Sí, seguro! Ten, toma el micrófono. El guardia está distraído. ¡Increíble! La Mujer Maravilla sabe cómo esconder una pizza. En su escudo. Coma mientras aún está caliente. Los superhéroes intentan colar comida todo el tiempo. ¿Quiénes se creen que son? Lanzaron un lazo de chicle. Y me despidieron de la policía. ¿Ven lo difícil que me resulta trabajar? Todos los gatos aman el sol. Y odian el agua. ¡Iu! ¡Iu! Está tan mojado. Es genial tener un impermeable y cubre zapatos conmigo. Ahora no tendré que preocuparme por mojarme. Pero no por mucho tiempo. ¡No! ¡Un tsunami! Esto es una falta de respeto hacia los gatos. He tenido suficiente. ¡Me voy! El Dr. Banner quiere bajar por el tobogán. Pero no tiene la altura adecuada. Necesito unos centímetros más. Debería haberme puesto un sombrero. ¿Qué debo hacer? Tendré que llamar a Hulk. Ahora soy lo suficientemente alto para este tobogán. ¿Te gustaron los superhéroes en un parque acuático? Entonces comenta lo que más te gustó. ¿La pistola de Viuda Negra? ¿La dulce telaraña del Hombre Araña? ¿O la barbacoa del Capitán América? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Para no perderte las nuevas historias de superhéroes de Troom Troom.